Hola que tal, mi nombre es Iván Boglioli y bienvenidos al review del Redmi Note 5 Sé que es un poco tarde pero lo compré en el exterior, estuve esperando varios meses, no llegó y lo compré de forma local Antes de seguir con el vídeo los invito a seguirme en todas mis redes sociales Quiero anunciar que pronto saldrá el vídeo para participar en el sorteo del Moto G6 Plus Y posiblemente un celular se agregue, ya veremos Y una vez dicho esto comencemos con el vídeo En su parte delantera tiene un parlante para llamadas, sus respectivos sensores, cámara acompañada de un flash LED LED de notificaciones que en este caso no es RGB y una pantalla de 5,99 pulgadas Como se nota a primeras, tiene pequeños acabados curvos en cada extremo del panel Además cuenta con la terminación 2.5D Si pasamos a la parte posterior incorpora doble cámara, flash LED, sensor de huellas e isotipo de Xiaomi Cuenta con un cuerpo unibody, en los laterales está fabricado en aluminio y en su parte trasera tiene diferentes materiales En el centro aluminio y en los extremos plástico, le colocan este material de construcción en los extremos Más que nada para mejorar las conectividades Pasemos a los laterales, parte derecha, botón de bloqueo y botones de volumen en una sola barra Parte superior, emisor infrarrojo y un micrófono Parte izquierda, slot para doble SIM o en el otro caso una SIM y microSD Y para finalizar, en la parte inferior cuenta con el jack de 3.5mm, un micrófono, micro USB 2.0 y parlante altavoz No es un celular súper compacto pero está bien aprovechado Además tiene un peso bastante considerable ya que cuenta con mucha capacidad de batería Pero esto no es negativo ya que transmite una sensación de robustez En la mano se siente muy sólido, bien acabado y premium Además el tacto de la tapa trasera es agradable Este conjunto de ventajas colocan al celular un paso por encima en diseño con respecto a su competencia Ya que perfectamente podemos decir que es el diseño de un gama media premium Muchos ya habrán notado que la cámara trasera está sobresalida de su cuerpo Pero con la funda que incorpora en la caja no tuve ningún problema Ya que en estos días de uso no se ha rayado y además al apoyarlo no se mueve Un pequeño detalle que aprecié es que me asombró que teniendo 4000 mAh de capacidad Que es muchísimo, no sacrificaron el grosor, es bastante delgado Con respecto a la sensación de los botones me parecieron espectaculares Se asemejan muchísimo al OnePlus 6 Ya sea por tamaño, por el click y por el recorrido Están muy bien fabricados Por otra parte el sensor de huellas está ubicado en su parte trasera Me parece bastante cómodo ese lugar Y ya hablando de ubicación y lugares hablemos del parlante altavoz Lamentablemente está en la parte inferior y se puede obstruir bastante fácil Generalmente no suelo dar tantos elogios a celulares gama media en este apartado Pero este sin dudas me pareció espectacular en diseño por donde se lo omite Más allá que la parte trasera incorpore plástico por un tema de funcionalidad El celular está muy, muy bien construido y sin dudas es un diseño de gama media premium Tiene una pantalla de 5,99 pulgadas con resolución 2160 x 1080 Esto se debe a su proporción de aspecto 18-9 Nos deja un total de 403 píxel por pulgada y tiene un panel IPS LCD El nivel de detalle que otorga este panel es muy bueno Además el nivel de brillo máximo es correcto Aunque alguna que otra vez al utilizarlo a pleno sol tendrás que hacer un poquito de sombra Esto más que nada me sucedió al sacar fotos Para que se den una idea tiene 450 nits de brillo máximo este panel Los ángulos de visión también son buenos pero sin dudas un punto en su contra es la interpretación de colores No son colores normales sino más bien apagados o mejor dicho lavados Averigué por distintos medios para corroborar si era mi dispositivo o en general todos los Redmi Note 5 venían así Y la conclusión que saqué es que todos se quejan de lo mismo Ahora dejemos esto de lado, les dejo una pequeña prueba de sonido y luego analizamos Desde un principio pensé que habían acortado presupuestos en este apartado y no fue así Ya que el volumen máximo y la calidad es excelente También quiero aclararles que cuenta con jack de 3.5 milímetros En cuanto al software tiene Android 8.1 Oreo en la actualidad Tiene una capa de personalización llamada MIUI Que en este caso está en la versión 9.6.3 estable Está bien terminada ya sea por las animaciones y los gestos que están dentro de la misma Pero personalmente no me terminó de atraer En cuanto al hardware tiene diferentes modelos El primero y el más básico es de 3 GB de RAM con 32 de almacenamiento interno El segundo es de 4 y 64 y el tercero es de 6 y 64 Que generalmente no he escuchado a nadie que lo tenga acá en Argentina Por ende no debe tener una versión global De igual manera se puede ampliar mediante microSD hasta 256 GB Cuenta con un chipset Snapdragon 636 Una CPU de 8 núcleos que corre a 1.8 GHz Y por último incorpora una GPU Adreno 509 Les adelanto que este apartado me encantó Obviamente teniendo en cuenta su precio La experiencia diaria que brinda es excelente La apertura de aplicaciones La administración de memoria RAM La fluidez dentro del sistema Y el detalle de cada transición me parecieron geniales Realmente no tengo ningún punto en el cual me pueda quejar Probé como juegos Beach Baggy Racing y Asphalt 9 Y en ambos corren sin ninguna baja de frames Les adelanto que no pude instalar el PUBG Lo intenté descargar 5 veces Y la 5 se quedó a 98% Y era como si se desconectara de Wi-Fi No entiendo por qué y no había ninguna solución Eso lo verán más adelante en el día de uso Lo que conté recién me pareció un poco raro Pero de igual manera lo pude probar con Asphalt 9 Que tiene gráficos muy muy buenos Lo probé en alto y como dije recién No tuve ninguna baja de frames Además estos 4 GB de RAM funcionaron perfecto en el uso diario De vez en cuando me olvido de cerrar alguna aplicación Y a los dos días la abro y no tiene tiempo de carga Ya que está guardada en memoria RAM Es un celular muy muy completo en este apartado En la parte delantera tiene un sensor de 13MP con apertura focal 2.0 Acompañado de un flash LED Y en la parte trasera cuenta con doble cámara Una de 12MP con apertura focal 1.9 con tecnología Dual Pixel Y las secundarias de 5MP con apertura focal 2.0 En condiciones de buena luminosidad La cámara me gustó El nivel de detalle en cada foto me pareció muy bueno La interpretación de los colores es la justa Y el HDR permite un excelente equilibrio en situaciones de alto contraste El enfoque es rapidísimo Hasta con objetos cercanos Recuerden que el segundo sensor no permite hacer el zoom por 2 Como vemos en demás dispositivos Cuenta con la opción de modo retrato Para algunos a día de hoy es imprescindible en un celular En general recorta bastante bien Pero como suele hacer Xiaomi El desenfoque es muy artificial En condiciones de baja luminosidad Lamentablemente sus resultados no fueron buenos No voy a pedirle demasiado a este celular por lo que sale Pero si deberían haber trabajado un poco más Ya que pierde mucho nivel de calidad La interpretación de colores no es correcta Y el enfoque es bastante lento Por otra parte la cámara delantera es bastante buena Les recomiendo que quiten el modo belleza Para tener más detalle en cada foto Siempre le da prioridad a mi rostro Y sus fotos tienen excelente nivel de detalle También cuenta con un modo retrato El cual recorta muy bien Pero el desenfoque sigue sin agradarme demasiado Es muy artificial para mi gusto Graba máximo 1080p a 30 frames El nivel de detalle es correcto Y la estabilización me gustó bastante Un punto más a favor Es que se puede grabar en 720p a 120 frames En este apartado les recomiendo grabar El video por una parte Y grabar el sonido por otra Ya que el micrófono interno no es muy bueno En cuanto a conectividades tiene wifi de doble banda Es decir 2.4 GHz y 5 GHz GPS LONASS Bluetooth 5.0 Radio FM Y giroscopio Y lamentablemente no cuenta con NFC Ni protección contra salpicaduras O al polvo Lo tiene ubicado en su parte trasera Es bastante cómodo para desbloquear Además si hablamos de fidelidad y rapidez Excelente Recuerden que también cuenta con reconocimiento facial Pero para tenerlo en este celular O mejor dicho activarlo Deben poner como región india Y si logran activarlo van a notar que es rapidísimo Tiene una batería de 4000 mAh de capacidad Si no me equivoco ya lo había dicho antes Pero bueno se los vuelvo a repetir Tiene carga rápida también Pero en la caja no incorpora un cargador con carga rápida Es de 5 volts a 2 amperes De igual manera les recomiendo cargarlo en la noche Ya que se llega muy muy fácil al final del día E inclusive se puede extender a la mañana siguiente Me dio aproximadamente 7 a 9 horas de pantalla activa en promedio Dependiendo el uso que le daba cada día Primer pregunta ¿Qué me gustó de este celular? Su rendimiento general Ya sea en aplicaciones o en juegos Su batería ya que se llega sin ningún problema al final del día El sonido del parlante altavoz Y para finalizar la velocidad desde bloqueo del sensor de huellas Es súper rápido Y para finalizar ¿Qué no me gustó de este celular? Dos pequeños aspectos que yo no los considero algo súper negativo Para no comprar este celular El primero es la interpretación de colores en el panel Y el segundo es la ubicación del parlante altavoz Primero que nada hablemos de precios Precio oficial 210-220 dólares El modelo de 4 GB de RAM con 64 GB de almacenamiento interno Y acá en Argentina lamentablemente no se consigue un precio oficial Ya que depende de cada vendedor de mercado libre Pero ronda los 12.000-13.000 pesos Ya que el dólar subió muchísimo Desde ya les digo que este celular no tiene una desventaja notable En la cual puede influir en nuestra decisión de compra Me parece un celular súper completo y no voy a repetir todas sus fortalezas Pero eso sí, me parece que está orientado a todo el público Ya que todos buscamos un buen celular en cuanto a relación precio-calidad Lamentablemente en Argentina somos bastante cerrados Y siempre nos quedamos con las mismas marcas Si estás viendo este video y siempre has comprado marcas muy conocidas Estaría bueno que le des una oportunidad a Xiaomi Ya que está haciendo un excelente trabajo y los celulares son buenísimos Sin dudas puedo definirlo como uno de los celulares más perfectos de la gama media Teniendo en cuenta que sale 200 dólares Ya que hay otros celulares gama medias que rondan los 350 dólares Ustedes qué opinan pueden ponerlo en los comentarios Recuerden seguirme en todas mis redes sociales O mejor dicho los invito a seguirme Así no es una orden sino más bien ustedes deciden Y ahora sí les recuerdo nuevamente que pronto tendrán el video Para participar en el sorteo del Moto G6 Plus Los voy dejando, si les gustó pueden dejar su like Pueden compartirlo con todos sus amigos Y nos vemos en la próxima Chau chau